Ripple ha presentado su escrito de oposición contra la SEC. Después de demostrar que la SEC se equivocaba en todas las acusaciones contra Ripple, en las conclusiones del documento le pedía a la corte que desestime todos los cargos contra Ripple y que como máximo que ponga una multa de 10 millones. 10 millones es lo que lleva Brad Garty House en el bolsillo y recordemos que la SEC pedía 2.000 millones de multa para Ripple. La SEC tiene hasta el día 6 de mayo para responder, es decir, máximo dos semanas. Según todo lo que he estado leyendo, parece ser que Ripple lo tiene todo bastante atado. Así que ahora sí podríamos estar ante el fin, no sé si mediante un acuerdo o no sé si mediante el pago de una multa del caso Ripple vs SEC. Y viendo tanto el escrito, viendo las comunicaciones que ha hecho Ripple a través de Twitter, a través de Brad Garty House y de Stuart Alderotti, el director legal. La verdad que me quedo muy tranquilo porque creo que si Ripple tuviera algo que esconder, si Ripple estuviera temeroso de las consecuencias que puede tener esto más adelante entre Ripple y la SEC, creo que no habría hecho este tipo de declaraciones y creo que lo tienen todo muy pero que muy atado. De verdad, cuando vean las declaraciones que ha hecho Brad Garty House, por ejemplo, os daréis cuenta que si no estás tranquilo no haces ese tipo de declaraciones. Como noticia positiva en torno a todo lo que está ocurriendo, resulta que dos abogados de la SEC han dimitido, abogados relacionados con el caso de Vox, recordemos ese caso en el que la SEC fue acusada, de tergiversar pruebas y de mentir deliberadamente bien por los dos abogados que llevaban ese caso, han dimitido, dejando la imagen de la SEC todavía mucho más dañada. Y volviendo al escrito de Ripple, ha habido algo que me ha sorprendido y mucho, y es que teóricamente las ventas que hizo Ripple a través de Mald Liquidity en Estados Unidos fueron con un activo puente que no era XRP. Así que si alguien sabe a través de qué activo se realizaron esas ventas donde Mald Liquidity, que lo ponga en comentarios porque la verdad que a mí no me cuadra absolutamente nada. Y para terminar vamos a ver un documento del BIS en el que una vez más nos ponen delante de los ojos lo que va a ser el nuevo sistema financiero y qué estructura va a tener todo. Vídeo importante hoy, si tú también estás contento de ver que por fin el caso Ripple vs SEC está llegando a su fin, dale like ahora mismo, suscríbete si no lo estás y vamos a ver ya qué es lo que está pasando alrededor de Ripple, alrededor de la SEC y alrededor de este caso que parece que es el de nunca acabar. Bien, tenemos el precio de XRP en zonas de 0.55, ha llegado a 0.57, no sé si por el comunicado de Ripple, por alguna otra noticia, por el simple empujón del mercado, lo que está claro es que Ripple sigue muy devaluado en base a lo que nosotros no lo esperábamos. Estoy seguro que todos nos esperábamos que Ripple estuviera ya en precios como los que tenemos por aquí marcados con este imán, que por cierto lo voy a mover aquí a la zona de los 200 días post halving. Ojalá, ojalá que en 200 días Ripple esté cerca de esos 3.60, de esos precios de más que ultimate high diría yo, porque realmente creo que ya nos toca, nos toca a los XRP holders y más bien el tiempo que íbamos aguantando toda esta serie de la SEC y todo este castigo. Dicho esto, vamos ya a ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese comunicado que ha hecho Ripple de respuesta a las acusaciones de la SEC a esa multa que quería interponer la SEC de 2.000 millones de dólares. Dice Stuart Alderotti, director legal de Ripple, nuestra oposición a la solicitud de la SEC de multa por 2.000.000 por ventas institucionales heredadas ahora es pública. En un caso que no tuvo acusaciones o hallazgos de imprudencia o fraude y en el que Ripple ganó en cuestiones importantes, la solicitud de la SEC es solo una prueba más de su continua intimidación contra todas las criptomonedas en los Estados Unidos. Y ojo como cierra, seguimos confiando en que el juez abordará esta fase de remedios finales de manera justa. ¿Y qué es una manera justa para Stuart Alderotti? Pues que al final el juez desestime todos los cargos que propone la SEC, que no ponga esa multa de 2.000.000 a Ripple y que como mucho ponga esa multa de 10.000.000, que es precisamente lo que lleva Brad Garlinghouse en el bolsillo. Brad Garlinghouse, que también ha hecho unas declaraciones que las vamos a ver enseguida, las tenemos ya por aquí, que mira con la soberbia, se podría decir, que ha hablado. Dice, parece apropiado que presentemos nuestra respuesta el mismo día en que dos abogados de la SEC dimiten por su mala conducta en el caso de Vox. Estados Unidos recogerá los pedazos de las desastrosas políticas de la agencia mucho después de que Geringesler se haya ido. Y como te decía al inicio del vídeo, yo creo que si no tienes total confianza en que vas a ganar el caso, no tienes total confianza en tu inocencia. No haces este tipo de declaraciones incendiarias que pueden molestar en exceso a la SEC y que al final tomen represalias que te perjudiquen. Creo, de verdad, que si no lo tuvieras todo muy claro y todo muy atado, no harías este tipo de declaraciones. Por eso, en parte, estoy muy tranquilo al respecto y creo que en un par de semanas, o no sé si la SEC querrá alargarlo todavía más, no lo sé, pero creo que en un par de semanas podríamos tener resolución en el caso Ripple vs SEC. Ya digo, no sé si a través de una multa, no sé si a través de un acuerdo, pero lo que está claro es que tanto Stuart Alderotti como Brad Garlinghouse están muy tranquilos, siguen yendo con todo y sin esconderse. Por lo tanto, a mí personalmente me tranquiliza. Ponme lo que opinas en comentarios. Y vamos a ver ya algunas partes de ese escrito que ha hecho Ripple en contestación a la SEC. Nos dice Bill Morgan He argumentado durante tres años que los contratos donde más liquidity no son contratos de inversión y por fin Ripple presenta argumentos convincentes de que las ventas donde más liquidity no son contratos de inversión, ya que los clientes donde más liquidity solo mantienen XRP durante unos segundos, no como inversión, sino para efectuar un pago transfronterizo. El cliente donde más liquidity no solo no puede esperar ganancias al comprar XRP como inversión, sino que tampoco puede obtener ganancias de la compra. Los contratos de Ripple se lo impiden. Por lo tanto, aquí queda ya zanjada una de las acusaciones de la SEC. Habrá que ver la SEC cómo responde a esto, pero yo creo que es bastante obvio, ¿no? A mí, sinceramente, no se me había ocurrido. Pero claro, si un cliente compra XRP para hacer esas transacciones donde más liquidity, solamente usa el XRP cuando hace una transacción. Por lo tanto, es imposible que saque ganancias de una transacción que dura tres segundos y que simplemente usa XRP como moneda puente. Pero hay algo que me ha llamado la atención, que es lo que te decía al inicio del vídeo, que resulta que Ripple no ha usado XRP como moneda puente en Estados Unidos cuando ha estado usando on demand liquidity. Que es precisamente lo que pone por aquí. Hay mucho que hablar en la respuesta de Ripple, pero esto llamará la atención. El negocio on demand liquidity restante de Ripple en Estados Unidos utiliza una moneda puente que no es XRP. Entonces, ¿cuál es ese activo puente que ha estado usando Ripple en Estados Unidos? Si teóricamente XRP es la moneda puente que tiene que hacer funcionar todo el sistema financiero y que usa on demand liquidity con esos pools de liquidez, ¿cuál ha sido ese activo puente que ha estado usando Ripple durante todo este tiempo en Estados Unidos? Si alguien tiene la respuesta, que lo ponga en comentarios. Y a mí la verdad es que esto me ha dejado un poco dubitativo. No entiendo por dónde ha venido esto. Y vamos con la conclusión del documento que te decía también al inicio del vídeo. El tribunal debería rechazar las solicitudes de la SEC de una orden judicial de devolución y de intereses previos al fallo y debería imponer una sanción civil de no más de 10 millones de dólares. Recordemos que la sanción que proponía la SEC era de 2 billones, 2.000 millones. Y Ripple, sin embargo, está diciendo que como mucho, como mucho la multa de la SEC debería ser de 10 millones. Así, como conclusión del documento, como conclusión de la respuesta. A ver cómo se lo toma Gary Gensler. Y por eso os digo que viendo este tipo de respuesta, viendo las declaraciones tanto de Brad Garlinghouse como de Stuart Alderotti, Si no tuvieran todo muy bien atado, ¿tú crees realmente que irían tan fuertes, que irían apostando tan fuerte contra la SEC? Yo sinceramente creo que no y creo que saben que tienen el caso ganado y saben que es cuestión de tiempo. Simplemente están usando el caso para crear más ruido y para que al final esto llegue lo más lejos posible y que todo el mundo se dé cuenta de la corrupción que hay dentro de la SEC y de cómo la SEC está intentando castigar al ecosistema desde Estados Unidos. Y seguimos con Jeremy Hogan que dice, la SEC tiene grandes problemas legales que abordar si quiere ganar contra Ripple y sigo pensando que desperdició su oportunidad de salir adelante con su primer informe. Y pregunta, ¿1950 millones de dólares o 10 millones de dólares? ¿Qué será? Ponedlo en comentarios si creéis que al final Ripple pagará 2.000 millones o pagará solo 10 millones de dólares. Sinceramente, mi opinión, creo que será una multa entre 50 y 100 millones. La SEC subirá la apuesta para ver qué pasa y al final quizá Ripple dice, oye mira, terminamos ya con esto. Pagamos 50, 60, 70 millones y seguimos con nuestro rollo. Y como decía Brad Garlinghouse, es mucha casualidad que justamente cuando Ripple presenta la respuesta contra la SEC, dos de los abogados de la SEC dimiten. Dice, última hora, abogados de la SEC obligados a dimitir por abuso grave de poder, ojo, cuidado a esto, en el caso cripto. El juez federal, Robert Shelby, sancionó a la SEC por abuso grave de poder en el manejo del caso criptográfico de Vox, criticando las acciones de la agencia por socavar la integridad judicial con declaraciones falsas y tergiversaciones. Esto no es ninguna tontería. Dice, los abogados de la SEC, Michael Wells y Joseph Watkins dimitieron tras ser informados de que serían despedidos por su manejo del caso, que implica acusaciones de fraude de 49 millones de dólares por parte de Digital Licensing Inc. Y obviamente, si han hecho esto en el caso de Vox, ¿qué no habrán hecho en el caso de Ripple? Hemos visto como ya hay presentadas algunas demandas tanto contra Bill Clinton, contra... Bill Clinton no. Tanto contra Bill Heeman como para Jay Clayton, donde se les acusa de los conflictos de intereses que tenían con sus bufetes de abogados y también con la trama de Ethereum y con lo que ya hemos visto mil y una veces en el canal. Por lo tanto, si en el caso de Vox tergiversaron pruebas y mintieron deliberadamente, ¿qué no habrán hecho en el caso de Vox? Más de cuatro años de caso ya. Y a todo esto, Ripple sigue metiendo baza con el tema de las stablecoins. ¿Qué estarán preparando por detrás? Dice, el sistema financiero global está experimentando un aumento unánime en la demanda de monedas estables centradas en la utilidad, la liquidez y la confianza. Los beneficios de la moneda estable de Ripple es nivel empresarial, cumplimiento primero, transparencia y liquidez en el DEX. Así que ya vemos que hay una gran lucha por todo el tema de las stablecoins. Tenemos a BlackRock luchando con USDC. Tenemos a Tether también intentándole quitar terreno a BlackRock en todo el tema de la tokenización. Y a todo esto se va a sumar Ripple con su stablecoin. ¿Irá bien? ¿Irá mal? Pues a final de año lo veremos. Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Es esas relaciones, como siempre, entre Ripple y el BIS. Lo vamos a ver enseguida. Dice, enaira, XRP, rublo digital. La metáfora del árbol, el futuro del sistema monetario del Banco de Asentamientos Internacionales, del BIS. Dice, XRP está diseñado como un activo puente y podría conectar los diferentes árboles, las diferentes CBDCs mayoristas. Y aquí nos pone un vídeo en el cual se ven diferentes árboles que se interconectan entre ellos. Es un vídeo de Ripple que casualmente se parece mucho a estos arbolitos de aquí que nos pone también el BIS. Y si nos vamos a ver este arbolito de aquí, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Tenemos un banco central. Tenemos APIs que los conectan con los proveedores de servicios de pagos del sector privado. Entonces, estas APIs, ¿qué pueden ser? Porque a mí se me viene a la cabeza la API de Overledger que ofrece Quant y que además está siendo usada en ese proyecto piloto que ha salido en el Reino Unido junto a R3 Corda. Y en ese sector privado, quién sabe, se podría encontrar Ripple, se podría encontrar Stellar, se podría encontrar Edera. Proyectos que cumple la normativa ISO 222 y que además abarcan todos estos campos. El campo de las finanzas, el campo del gaming, el campo del internet, el campo del cloud computing. Yo no sé a ti, pero a mí me cuadra este esquema y además yo creo que se coincide bastante con esos arbolitos que vemos por aquí. Pero es que si bajamos aquí abajo, ¿qué es lo que tenemos? Interoperabilidad entre diferentes bancos centrales. Lo mismo, a través de una API, a través de un proveedor de servicios de pago. ¿Quién sabe si este banco central usa la API de Overledger y usa Ripple y este de aquí usa Stellar? No lo sabemos, lo que sí que sabemos es hacia dónde van estas líneas. Si os fijáis, la línea más larga, la que más destaca, ¿hacia dónde va? Hacia Tokenized Assets y encima lo que vemos por aquí es que este proveedor de servicios privado se va a la otra cadena, se va al otro banco central. Y lo mismo, este de aquí se va también al otro. Por lo tanto, tenemos activos tokenizados que podrán ser usados por diferentes bancos centrales y que serán interoperables entre sí. A través, imagino, de alguna API, llámale Overledger de Quant, llámale como quieras. Lo que está claro es que serán sistemas interoperables y que esto será el nuevo sistema financiero digital. Y hay muchas cosas que me llaman la atención, como por ejemplo Electronic Money, como por ejemplo Smart Contracts, como por ejemplo Autonomous Wallets, como por ejemplo Tokenización de Activos, Tokenización de Depósitos, Retail CBDC. O sea, aquí nos están mostrando cómo será el nuevo sistema financiero. Y casualmente, este arbolito y este arbolito se parecen mucho a lo que plantea Ripple en este vídeo de aquí. Y viendo las necesidades que plantea el BIS de esas APIs que conecten con los proveedores de servicios privados, que conectan a su vez con los activos tokenizados, pues a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y quiero que me digáis a vosotros qué se os viene a la cabeza en los comentarios. Pero yo viendo toda esta relación con los activos tokenizados, viendo esto de las APIs y viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Reino Unido con Overledger, con Quant y con R3 Corda. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que sinceramente aquí nos están diciendo cómo será el nuevo sistema financiero, cuáles son las necesidades que van a tener todos esos bancos centrales, cómo de interoperables van a ser las diferentes redes, los diferentes activos y al final todo ese sistema. Y lo que queda claro es hacia dónde va a ir todo, que es hacia la tokenización. Quedó ya muy claro cuando BlackRock se quiso posicionar en ese sector. BlackRock siempre gana y si ha hecho la primera apuesta es porque él va a ser el que va a abrir el mercado. Y después de BlackRock vendrán otros muchos bancos, otras muchas instituciones. Y dentro de muy pocos años, no sé si 2027 o 2030, todos los activos van a ser tokenizados. Todo va a ser a través de blockchain, sin que sepamos qué es blockchain, al igual que a día de hoy usamos internet, sin saber que estamos usando una red súper compleja. Y seguramente algunos de los proyectos que conocemos a día de hoy serán las bases, serán los sistemas subyacentes de todo ese sistema financiero. No tengo absolutamente ningún tipo de duda de ello. Y es verdad que todavía es pronto, que todavía aparecen castillos en el aire. Pero dentro de muy poquito tiempo vamos a comenzar a ver todas esas pruebas piloto de verdad de esos nuevos sistemas financieros. Y nos vamos a dar cuenta que llevábamos mucho tiempo viendo todo ese progreso y ese cambio que estaba ocurriendo. Y ya os digo, sinceramente, no sé si será Ripple, no sé si será Stellar, no sé si será HBAR, no sé si será un nuevo proyecto que salga de debajo de las piedras, no lo sé. Lo que está claro es que esto va a ser el nuevo sistema financiero y que ese sistema financiero va a estar construido sobre blockchain, sobre DLT, sobre DAG. No lo sé, pero seguramente todo ese sistema financiero está construido sobre una tecnología que al menos permita la tokenización, como acabamos de ver. Familia, dejamos el vídeo por aquí. Tenemos muy claro que Ripple va a ganar inminentemente a la SEC y más viendo la soberbia y la tranquilidad con la que han hablado, tanto en el documento como en las declaraciones que han hecho también por Twitter, Brad Garlinghouse y Stuart Alderotti. Tenemos claro que la SEC está contra las cuerdas, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo tanto con sus abogados como con los azotes que está recibiendo en cada juicio que tiene contra el ecosistema cripto. Y tenemos claro también que estamos ante el nuevo sistema financiero digital y que tenemos que sacar el máximo provecho ahora que todavía tenemos tiempo. Familia, si les ha gustado el vídeo, les ha arrojado un poquito más de luz a todo lo que está ocurriendo en el día de hoy, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están, me ayuda muchísimo a seguir creciendo y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.